Mil palabras en un beso Y en el aire un suspiro Que me guardas en tu aliento Cuando juegas con el viento En el aire yo te miro Eres mi sueño anhelado Un deseo en realidad Con lo que me has regalado Hoy me siento afortunado Con ganas de vivir más Que mil años con amarte Son muy pocos para mí Que mi Dios me cuide siempre Para yo cuidarte así Que mi vida no se acabe Que haya luz en mi sentir Para toda iluminarte Con mis ganas de vivir Que mil años con amarte Son muy pocos para mí Son muy pocos para mí Que mi Dios me cuide siempre Para yo cuidarte a ti Que mi vida no se acabe Que haya luz en mi sentir Para toda iluminarte con mis ganas de vivir Con mis ganas de vivir Para toda iluminarte Con mis ganas de vivir Con mis ganas de vivir Con mis ganas de vivir